Que tiene tu Espíritu, que cuando me tocas, me hace amigar. Y que hay en tu presencia, que al manifestarse, de cualquier altar. Y es que soy tan bella, que al mundo tal vez siento, que voy a desmayar. Y que tiene tu Espíritu, que cuando me tocas, me das la boca. Y que hay en tu presencia, que cuando me tocas, me tocas, me tocas, me tocas, me tocas, me tocas. Y que hay en tu presencia, que cuando me tocas, me tocas, me tocas, me tocas, me tocas, me tocas, me tocas. Amén. Amén.